La salud de los niños es la salud de los niños. y que en la Sándico Cotonón, Xindavino. Aba, yo cuñente con Itunzabi, Katsuyo Betataño, yo con San José Jesús Cañón, Oaxaca, tú con la Inicun Caín, cua xin con Número Uni, saca un xin enfermera, doctor, Ana Trabajadora Social de San Núcovichingetando, Xindavino. Aba, yo cuñente con Itunzabi, y que en la Inicun Caín, yo con el Tlatono Guerrero, con la Inicun Caín, cua xin doñe, primero con mi, tanagando con Ana, enfermera, doctor, Ana Trabajadora Social, y en la Inicunagiadando. Aba, yo cuñe San Díd Eco, que en el Tlatono, ni que en el Tlatón, pues esta en la Inicun Caín, tu con el Tlatoncle ungene, la Inicun Caín, con la Inicun Caín, San Adriete kan Manzaamón, suba xin doña, y que en la Inicun Caín, di a los Tlatono Guerrero, y que en la Inicun Caín, esta en la Inicuna containing era, la Inicun Caín, Gracias. Hola, soy intérprete médico y hablo español. Si puede entender este mensaje, seleccione el número 11 e infórmele a su enfermera, médico o trabajador social y ellos llamarán a un intérprete para que lo ayude. Gracias.